pues qué tal sabanduches gamer soy el hidraco y estamos en el rincón del gamer pero me presenta me presenta no les presento a mi queridísimo poder latino cómo estás poder qué tal sabanda cómo están yo soy poder latino bienvenidos a este nuevo rincón y pues bueno vamos a hablarles un poquito sobre este temita que estaba está está coqueto tiene rato que ya no lo hemos tocado si se ha hablado pero no no lo hemos muy superficial vuelvo a tocar no esté vuelto a hablar y pues cuando vamos a ver qué show pues así es así es este es el rincón del gamer y eso vamos a hablar de hoy de las portátiles es lo que son son lo que fueron qué es lo que esperamos de ellas sale yo soy dracon y aquí iniciamos pues bien chicos vamos a hablar de hoy de las consolas portátiles yo creo que hoy en día ya todo mundo conoce la nintendo switch sabemos ya eso remorea que ya va a salir la segunda versión de esta consola y que hay otras consolas portátiles yo conozco dos que mucha de la gente en público desconoce en particular una que es reciente pero muchos ya creo que ya conocen la steam deck que es una consola de pc que se lanzó ya hace algunos años que se lanzó técnicamente en la pandemia y que hubo mucho o muy poca este cómo se puede decir producción para que se llegara a las masas no ahorita ya después de la pan de la pandemia del confinamiento pues ya se lanzó esta consola y la tenemos en la manos muy accesible pero a un costo muy elevado primer punto poder qué opinas tú de las consolas portátiles hoy en día quedan en el pasado ya es cosa del pasado están siendo sustituidas por los celulares o qué está pasando con ellas poder tú qué opinas pues yo creo que es que son muy buenas opciones por ejemplo posible más achicado el tema de tener un centro dedicada al videojuego y no está más está muy chingón pero siento que hoy en día ya la enfoque vamos hacia las portátiles aunque siento que se ha abandonado un poco y creo que la tecnología se está prestando hoy en día muchísimo pero muchísimo para que todo vaya de la mano a que sea portátil por ejemplo xbox con el tema de la nube imagínate de llevar tu portátil y poder jugar en línea por medio de la nube no tus videojuegos ahí es cosa que creo que no tiene intenciones en este caso microsoft de generar algo algo así o quién sabe no no sabemos todavía a lo mejor que tienen las bajado de la sobre bajo la manga no pero pero no sé no he hecho ninguna portátil microsoft verdad o si no porque no tiene las intenciones quizá oa lo mejor por ahí busca la manera de clavarlo no es que creo que eso es lo más probable con esta nueva portátil que vamos a practicar también más adelante yo creo que también ahí está un pequeño umbral donde donde se puede porque también la interfaz es muy muy windows no pero bueno este yo creo que sí es un yo yo soy muy fan de los juegos este portátiles por ese nombre pues yo juego mucho un poco un mucho en mi celular tengo uno que otro juego este desgraciadamente más bien no afortunadamente sino desgraciadamente posiblemente los celulares tienen muchas limitantes para poder poder tener un buen videojuego no como en los gráficos este buena jugabilidad principalmente para el tema de los controles a la verga pero este pero de ello fuera pues bueno será un poquito rescatable pero siento que si son son necesarios deberían de meterle más galleta a eso este y no vamos tan lejos la nintendo switch la rompió pero la rompió cabrón no o sea tuvo las 26 parones hasta san juan de la chingada la steam deck yo creo que si le hubiera metido calambres a la nintendo switch pero pues yo a lo mejor el tema de la escasez de materia prima en tecnología pues lo lo limitó no precisamente porque estuvo en el mismo año donde estuvo la escasez a lo mejor por el lp oa lo mejor no no sabemos pero yo para mi óptica este sí sí es es necesario realmente una buena portátil con un abanico bastante amplio de viejos hay mucha gente que hoy en día se la pasan más en la calle la gran mayoría de la gente se la pasa en el trabajo en el transporte público muchos otros se la pasan viajando se tienes el tema por ejemplo de nuestro amigo el pokémon es que se la pasa de viaje en viaje pues para él si se le ha hecho una portátil o seguramente la tiene que para desestresarse por ahí en los vigates en los vuelos en los autobuses o que le ha hecho ya 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 no es entonces ahí tienes el ejemplo que realmente si son necesarios para ese tipo de gente que la pasa más afuera que adentro este y no está malo está chingón está chingón este y pues bueno ahora sí que siento que si es muy necesario nada más que si le falta meter un poco de galleta y desgraciadamente y ahí te voy a decir por qué le falta galleta este vámonos por partes y desgraciadamente para para muchos porque somos somos de la prole somos somos el proletariado pues no nos alcanza muchas veces para una portátil porque las hacen y se dispara el precio hasta la chinga es no más con eso mejor me compro un pinche xbox serie x con todo y pantalla y control y tres telas de memoria pero bueno así que yo siento que eso necesaria si el futuro tarde o temprano tiene que caer prevalecer ya en las yo siento que si el futuro va para las portátiles pero bueno mi opinión es que creo que siempre debe de haber una portátil siempre tendremos que conseguir tener una consola portátil es mi opinión además de las caseras o que muchos dicen entre ellos el el kefren de nuestro canal dice que el futuro de los juegos se va a la nube que las consolas ya van a desaparecer que posiblemente ya estamos hablando de las últimas generaciones de consolas posibles de caseras no físicas pero exactamente pero perdón pero yo creo que sí o sí necesitamos una consola portátil la pregunta para mí y para todos ustedes es de ser el celular el sustituto de una consola portátil yo siento que le falta mucho por ahí son y sacó hace bastantes años atrás cuando empezaba el auge de los celulares con la android sacó un son y que era videojuegos no me acuerdo se llamaba son experiencia play algo así que tenía un control que tenía un control ahí este que es como un dock abatible abatible exactamente y se me hace una muy buena idea no sé si vayan a retomar en aquella época creo que este esta idea estuvo adelantada a su época creo que que si hoy en día sacaron un celular con esta temática pegaría bastante porque ya los celulares han tenido una tecnología abismal han avanzado tecnológicamente bastante a diferencia de aquella época que todavía los juegos eran muy muy arcaicos muy comprimidos por el por la poca potencia de los celulares hoy en día creo que sería una muy buena idea de todas las compañías que hay inclusive hasta la misma son y si hoy sacar un celular así yo creo que pegaría bastante que hemos dicho muchos aditamentos que en los cuales puedes controlar tu control a agregarle un control no para hacer más cómodo los videojuegos pero yo siento bueno yo traté de conectar el control del xbox 360 del xbox 360 no del xbox del xbox este de la serie x conectarlo al celular y sentía que por el bluetooth y sentí sentí en algunos juegos sentir un retras un delay que no me gustaba no me arruinaba la experiencia entonces ya murió por la paz pero creo que si corrigen todas estas fallas va a ser una buena idea nos tampoco se me hace tan productivo tener tu celular y un y un doc para jugarlo así se me hace como que algo innecesario o algo que complique la realidad de los videojuegos porque es es porque como bien lo dije no es un portátil es algo que quieres tú que que te lo puedes llevar que no te complique la vida que lo puedes sacar y guardar en cualquier momento sin tener tanto tanto aditamento entonces yo creo que un mando que esté integrado en el mismo celular sería una gran idea no eso desde mi propia perspectiva o desde mi opinión pero bueno hablando de las consolas portátiles yo no sé qué opinan ustedes yo siento que se hacen falta siempre van a estar ahí siempre deberían de estar ahí llegó un momento en que se como que hubo una pausa y la que volvió a renovar esto fue nintendo con la nintendo switch que es la tercera consola que tiene el pokémon porque él tiene la pie espi tiene la pie espivita y la nintendo switch por eso me acordé al final que dije no si tiene tres cabe recordar que el pokémon es fan de sony pero la única consola que no es de sony que él tiene es la nintendo switch no entonces tiene tres consolas para llevarse portátiles la steam deck suena muy buena opción pero es muy robusta muy grande como del tamaño de una regla más o menos de 30 centímetros y no sé si sean buenas opciones ahora sí que dependerá de cada quien porque ya no son yo siento que ya no son tan 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 portátiles no lo que se necesita portátil y se me hace magnífica para jugar era el tamaño ideal de una una pie una pie espivita inclusive todavía la nintendo switch que también ya se me hace algo grande pero bueno ahora sí que dependerá de cada los gustos de cada quien no y bueno ya por último el último lanzamiento que hablamos de ella en el canal que habían anunciado que iba a emular windows de repente ahora resulta que no que la consola tiene windows pero muy emula a una a un sistema de videojuegos entonces es más un windows una computadora de bolsillo que esté que una consola portátil pero bueno eso ya no nos meteremos en datos técnicos ahorita y esa consola es la asus rojali que es una consola que la está rompiendo no por muchas cosas que tiene pues aparte de que tienes windows puedes utilizarla como un ordenador de manera emergente y que además puedes jugar tus títulos y por como una computadora aumentar de gráficos quitarle gráficos como tú quieras a gustes cosa que no se puede en cualquier consola no en una consola no más metes el juego que está diseñada para eso y ya jugar en esas si tienes como que maneras de moverle algunas cosas a los juegos como como serían una computadora pero técnicamente es para jugar ahora la pregunta catastrófica catastrófica me quedo poder latino la la pregunta que nos hace pensar seriamente si irnos por una consola de videojuegos portátil o no es será será válido el precio de estas consolas por lo que nos están ofreciendo porque es carísimo por en tan simple una una steam de ronda y ya bajó de precio bastante estaba entre los 12 mil 15 mil pesos y ya está como entre los diez mil nueve mil pesos la nintendo switch también ya bajó de precio estaba entre los ocho mil nueve mil pesos hoy que ya lo encontramos inclusive está en cinco mil y he hecho sacó la portátil la light nintendo switch light que es todavía más barata entre cuatro mil tres mil pesos no y la asus rojali que está como acaba de salir obviamente va a ser un producto el más caro está entre 15 mil y 20 mil pesos vale la pena esos cursos por una portátil ustedes qué opinan porque es un celular creo que vale el costo-beneficio porque pues es un celular tienes llamadas tienes el aplicaciones o sea varias cosas pero una consola portátil va a dar la pena lo que estamos pagando para nada más jugar de manera remota o portátil tú qué opinas poder el tema del precio es complejo no podemos hablar sobre el tema de me podría por el por cómo escudar los precios pero no tiene caso realmente a mí se me hacen estúpidamente caros esa es una realidad es un poco muy sobrados como lo dije hace hace rato no es que por lo que valen mejor mano comprando ya la consola tal cual no desgraciadamente pues no es la misma utilidad de una consola que vas a tener tu única y exclusivamente tu casa a una portátil que vas a tener de todos lados no yo creo que por eso también como que quieren aumentar el precio así como que es el pues bueno no te vas a comprar la consola pero si te vas a comprar el equivalente a y portátil no pero yo siento que no tienes como que muchos beneficios ciento por ciento en la portátil versus la consola porque en la consola que te conectas a internet no tienes nada una conexión estable este y pues a lo mejor el input lag y todo eso podría va a ser un poquito mínimo versus si te conectas por medio de un chip este porque obviamente lo vemos que es este portátil o te conectas a una red wifi abierta no sé de una central de autobuses o del aeropuerto que no está nada chida su conexión y va a estar sufriendo de lag no este yo siento que que no es como que no es el mismo beneficio no al final del día ahora bien el tema de los juegos necesidades tener un catálogo de videojuegos muy cabrón para que puedas decidir sabes que si voy a comprar la pinche portátil con todos los juegos que quiero jugar que hay que pensar que son que tenemos que sería un costo extra no exactamente obviamente como cualquier otra otra consola este para que nada más puedes traerlos jugando para donde quiera que vayas no y pues no más simple simple simplemente jugarla la moda historia que no está mal no hay muchísima gente que lo hace no digo que esté mal pero bajo mi óptica yo digo si wey es un putazo de lana que que yo no le veo mucho sentido honestamente por eso digo que se más estúpidamente caro planeta no hay muchísima gente que se más estúpida 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 y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.